¡Suscríbete! ¡Vegeta777! Este youtuber español nacido en Madrid tiene un canal de videojuegos con el que cuenta con casi 15 millones y medio de suscriptores, es decir, más de 3 veces la población de Costa Rica. Uno de los grandes méritos de Vegetta es que rompe con la regla de oro de Youtube que dice que la gente pierde el interés al ver vídeos muy largos. Pues bien, él suele hacer vídeos de 30, 40 o 50 minutos. Además, otra virtud de Vegetta es su voz. Y sí, es que las grandes voces no tienen por qué ser graves. También pueden ser agudas, simplemente que se salgan de lo normal. Por cierto, los vídeos de su canal tienen a día de hoy 5.000 millones y medio de reproducciones totales. Vamos, casi tantas como yo. En el número 9, Yuya. Con 23 años, esta bloguera mexicana ya se ha convertido en la mujer con más seguidores en lengua española, con 16 millones de suscriptores o lo que es lo mismo, casi toda la población de Ecuador. En su canal hace vídeos de todo tipo, aunque predominen los de moda y maquillaje. Varias cosas muy características del canal de Yuya son el ritmo alto de sus vídeos y su voz, aunque a diferencia de Vegetta, no es real sino editada. Y si no lo creéis, oíd esto. Hola guapuras, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, por fin es viernes. Hola guapuras, yo soy Yuya. Es algo muy fuerte para mí revelarles mi voz real. Adiós. ¿Qué? ¿Qué os parece? Pues además su canal cuenta con un total de 1.600 millones de visualizaciones. Número 8 para Jenna Marbles. Sus vídeos están orientados a los videoblogs y a la comedia y la verdad no le va nada mal con sus 16 millones y medio de suscriptores, lo que equivaldría a que toda la población de Guatemala la siguiera. Además, los vídeos de esta youtuber estadounidense tienen 2.113 millones de reproducciones en total. En séptima posición, The Ellen Show. Este canal pertenece a un programa de televisión norteamericano presentado por la cómica Ellen DeGenerys. Es un programa de humor con entrevistas a famosos, monólogos, actuaciones musicales y todo ese contenido emitido en televisión se sube al canal de Youtube que cuenta con casi 17 millones y medio de suscriptores que es la población de Honduras, pero multiplicado por 2. Pero si todavía no estás asombrado te diré que el canal de Ellen tiene un total de... Espera, que coja aire. 8.392.046.475 visualizaciones. ¿Cómo te quedas? En sexto lugar, Niga Iga. Como muchos de los grandes youtubers estadounidenses, este hawaiano también se dedica a hacer vídeos de humor desde parodias, denuncios hasta darse de latigazos con sus amigos. Bueno, supongo que cada uno hace lo que quiere con sus amigos, ¿no? En fin, cuenta con 18 millones de suscriptores, lo mismo que el número de habitantes de Chile y un total de casi 3.000 millones de reproducciones. Número 5 para Banos Gaming. Canadiense, gamer y mucha edición son las 3 cosas más importantes que tienes que saber de este youtuber, que cuenta con 18.700.000 suscriptores, más de 5 veces la población de Uruguay. Ya ves, si sabes inglés, eres de humor fácil y te gustan juegos como el Gary's Mod o el Call of Duty, este es tu canal, que por cierto tiene un total de casi 6.000 millones de visualizaciones. Con el número 4, el Rubius Oh My God. Con un canal dedicado a vídeos comentados, bromas, blogs y con un humor muy personal, el Rubius ha logrado situarse entre los primeros youtubers del mundo con casi 21 millones de suscriptores, o siguiendo con el ejemplo de los países, dos veces la población de Portugal. El canal cuenta con un total de 4.388 millones de visitas y un mensaje para el Rubius. Un reto. Serás muy nórdico y todo lo que tú quieras. Pero no hay. A darle retweet al vídeo. Lo veréis en el Twitter, chicos. Número 3 para Smogs. Hasta hace pocos años, el canal con más suscriptores de YouTube. Smogs lo forman dos amigos, Ian Jacobs y Anthony Padilla, que se dedican a hacer vídeos de humor sarcástico y muchas veces absurdo. Menos sarcástico es que el canal cuenta con casi 22 millones y medio de suscriptores, dos veces la población de Cuba y un total de 6.000 millones de visualizaciones. En segundo lugar, Hola soy Germán. Es el youtuber más seguido en lengua española. Nació en Chile y en su canal puedes ver vídeos de humor. Eso sí, con muuuchos cortes. Tiene casi 30 millones de seguidores, casi la población de Venezuela y sus vídeos tienen un total de 2.803 millones de visitas. Aunque parece que últimamente sube vídeos a este canal cada vez que se alinean los astros. En primera posición PewDiePie. Es de suecos el mayor youtuber del mundo y por cierto también es el que ha crecido más rápido en todo YouTube. Se dedica a hacer vídeos de humor sobre videojuegos y vlogs. En fin, tiene más de 48 millones de suscriptores, lo que viene a ser la población entera de España y sus vídeos se han reproducido más de 13.000 millones de veces, que son unas cuantas la verdad. Siendo también el youtuber con más número de visitas del mundo. Hasta aquí el top de hoy. No olvidéis suscribiros, darle un gran like al vídeo y seguir al canal por Twitter. Echad un vistazo al top anterior y ya sabéis que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.